¡Suscríbete al canal! ¡La UNAR no se vende! ¡La UNAR se defiende! Este es un momento histórico en el que no podemos dar ni un paso atrás. A esta sociedad le ha costado mucho obtener esta universidad democrática donde reconoce el derecho de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes, de la democratización de los centros de estudiantes. Venimos a apoyar, nuestra principal bandera es la educación pública, libre y gratuita y la excelencia académica también. Además de ser una lucha docente, también una lucha estudiantil que nos concierne a todos los estamentos y a toda la sociedad en general. Es importante que hoy entiendan que hay una lucha que es la lucha universitaria, que hay una lucha transversal en conjunto como sociedad. Entonces es importante que nos acompañen, que no nos den la espalda. Nosotros en el hospital marchamos acompañando a toda la Universidad Nacional de La Rioja por el derecho de todas las personas a acceder a una universidad pública y creemos que en esa lucha debemos acompañar. Antes tenía dos opciones, o te quedabas a trabajar y las familias que podían mandaban sus hijos a Córdoba, o Buenos Aires o cualquier otra provincia. Ahora se pueden quedar para acá, por eso la sociedad riojana está acá apoyándonos. Estamos muy perjudicados si es que la universidad pública no puede ser una realidad. Nosotros somos alumnos de... Tenemos muchos compañeros que vienen de otras provincias, de Catamarca, de Salta y realmente hacen un esfuerzo muy grande ellos y sus familias por estudiar la carrera que ellos desean. Estamos convencidos de que hay que defender la universidad pública porque es un eslabón necesario para la mejora de nuestra sociedad. Podemos tener todas las diferencias políticas e ideológicas pero no podemos tener diferencias en la defensa de la universidad pública y gratuita en La Rioja. Estudiantes de cuarto, de segundo, de tercero con las chicas y bueno, además tenemos nuestra agrupación, la agrupación Verso Libre así que tenemos que estar acá firmes y defender lo que es nuestro. A nuestro país, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a nosotras y nosotros mismos nos ha costado muchísimo sostener y conquistar la educación pública gratuita y laica en nuestro país. Hay chicos muy pobres que vienen de familias que nunca han podido pisar la universidad y esta universidad los contiene, les da oferta académica, les da el plazo de comida quizás el único que tengan en el día a 10 pesos. La universidad los contiene. Sentimos un gran pesar porque no sabemos el porqué de la sociedad no se hace eco de lo que está pasando de los medios no se hacen eco, algunos sí obviamente, pero no toma tanta relevancia como debería tener se está recortando en educación que es un pilar fundamental del país. Yo creo que de profundizar estas medidas que está llevando adelante el gobierno nacional va a generar justamente esa ausencia en nuestras aulas, pero lo que no va a lograr es una ausencia de luchas porque acá estamos más firmes que nunca, todos unidos para defender, para luchar por lo que creemos es un ataque a los derechos que hemos logrado y hemos conquistado los argentinos en estos últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!